Filas en puertas de los bancos de Tarija, nos vamos en vivo hasta el sur del país, Spencer Torrejón, adelante. Gracias, estamos en la avenida Gamoneda, ciudad de Tarija, las filas todavía continúan acá en el banco para poder hacer el cobro del respectivo bono, sin embargo no se está observando que se respete el distanciamiento de un metro y no hay alguna autoridad de la policía ni militar que pueda hacer respetar ese distanciamiento social por esta época de emergencia sanitaria. Hace minutos atrás hemos observado que han colocado estas sillas blancas, pero tampoco se les está utilizando. Recién podemos observar a un funcionario del banco que de alguna forma está pidiendo a las personas que puedan distanciarse a más de un metro justamente por la enfermedad del COVID-19. La fila es bastante larga, continúa llegando la gente a esta hora de la mañana y eso es lo que podemos reflejar desde la ciudad de Tarija, no se cumple el distanciamiento social.